Ok chicos, el día de hoy venimos con EXO, venimos con la canción Miracles in December, vamos a ver qué tal está, esta canción ha salido hace 10 años, entonces vamos a ver qué tal, 10 años ya de esta canción, lo que sí pude, lo que va a haber de nuevo aquí, espero que no tenga copyright, es que vamos a ver un en vivo, es en Japón, entonces por eso es el miedo de que tenga copyright el video, pero nada, que no se pueda como que arreglar, así que chicos, vamos a ver qué tal está, estoy muy emocionado porque ya tenía muchas ganas de escuchar algo de EXO nuevo y vamos a ver la Korean version, que es la que yo encontré, así que vamos a ver qué tal está, esta canción va a ser buenísima, esta canción sé que va a ser buenísima, 보이지 않는, 널 찾으려고 했었다, 들리지 않는, 널 들으려 했었다, 보이지 않던 게 보이고, 들리지 않던 게 들려, 너 나를 떠난 뒤로, 너 나를 떠난 뒤로, 너 나를 떠난 뒤로, 내겐 어떤 힘이 생겼어, 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가, 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가, 이렇게도 달라졌다, 이렇게도 달라졌다는 게, 이렇게도 달라졌다는 게, 나조차 믿기지 않아, 네 사랑은 이렇게, 계속 날 움직여, Isn't it? Something Both 에어헤이 ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque esto se ve muy triste ¿Para el instrumental? 10 de 10 La estoy disfrutando Pero son capaces de hacerme llorar en la letra El instrumental es... Sé que es de Navidad, pero el instrumental ¿Qué es lo que se ve? ¿Reveso en el tiempo? O sea, sé que tú digas milagro, milagro no se ve Esto se ve bien triste Esto se ve muy triste Uy, Dios mío, esto se ve demasiado triste Yo pensé que iba, no sé, yo pensé que iban a estar felices Iban a estar brincando, iban a estar No sé, con la persona que quieren O yo que no tengo la menor idea Pero se ve todo bien deprimente Deprimente es poco Tengo miedo de ver la letra O sea, si es algo de amor, siento que me va a dar igual Pero, bueno, quién sabe Pero No sé, no sé No sé qué esperarme con esta canción No sé qué esperarme Yo pensé que iba a rebobinar en el tiempo Para que ella estuviera ahí Y él poder cambiar de que el destino que se le puso, ¿no? Pero por lo que vi En el momento en que rebobinó el tiempo Y ella estaba enfrente de él Como gira, ella se fue Entonces Eso quiere decir que no le salió como esperaba Creo Este Y no sé Me hace querer verlo Me hace querer seguir ver la letra Para darme una idea de qué jodido está pasando ¿Saben qué? Aunque dure menos el video No me importa Yo necesito respuestas Necesito respuestas Y ya Vamos a ver la letra Eso sí Instrumental Instrumental es buenísimo El piano Todo es buenísimo Todo es buenísimo Todo es buenísimo Todo, todo, todo Todo es buenísimo Te lo que me lo hacemos En la letra Te lo que me ha visto Te lo que me ha 지�ado Llegalmente Te lo que me ha oído Te lo que me do Te lo que me hagas Te lo que me hagas Llegalmente No hay ningún tipo que me ha pasado No, no me olvidaba de mí Me olvidaba de mí No me olvidaba de mí Me olvidaba de mí Me olvidaba de mí No me importa la jota en que na juca mitiziana ni saraun ni lo que que su narum chikyo nan seengangman amion cesangun no lo cheul su eso vato que triste wey que triste osea no me quiero imaginar a una persona que en vísperas de navidad este escuchando esta canción mientras este chillando porque corto con la persona literalmente es esta canción osea realmente es esta canción me estaba dando sentimiento porque por ejemplo yo a veces me pregunto como sera esa persona con la que voy a estar que estar haciendo que como como lucirá como escuchará su voz como como será ella no esta y pues no se no al principio me estaba dando como que sentimientos de que no te puedo escuchar no te puedo ver este trato de encontrarte pero no te puedo ver lo que pues si es algo que a pesar de que ya tengo 7 años sin nada si a veces si me a veces si me entra el wey como será esa persona como lucirá como va a ser como como será ella será una buena persona le gustarán también los los perritos y los gatitos este no se yo a veces que me pregunto todo ese tipo de cosas y al principio me estaba dando como que sentimiento pero ya después cuando ya empecé a ver de que me dejaste y empecé a conocerme a mi mismo y dije uy esto ya esto si ya no aplica conmigo pero que triste que triste que triste porque sé que hay muchas personas así que como que no supieron apreciar lo que tenían cuando estaban juntos y lo aprecian ya cuando no hay nada me hacen porque los vatos estaban llorando tanan 가지 못 못 하는 것은 널 내게로 오게 하는 일 이 초라한 초 능력 이젠 없었으면 좋겠어 우 늘 나밖에 몰랐었던 이 기적 내가 네 맘도 몰라 저 다 무심한 내가 이렇게 도달 나 저 다른 게 나 저 참 믿기 지 않아 내 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 eso sí qué buena canción 시간을 멈춰 내게 돌아가 추억 내 삶을 모두 바꾼 세상을 모두 Oh, 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 oh Qué buenas voces tienen Qué buenas voces tienen Qué triste canción para escuchar a navidad Qué triste canción Qué triste canción Escucharla en navidad Pero por el otro también es muy cierto O sea, y hay muchas personas así Que siempre han sido muy egoístas Que nunca pensaban en la otra persona Y ya cuando ya no están juntos Ahí es donde les cae el 20 Que La otra persona era muy importante Este Y Pues sí Qué puedo decir, güey Qué puedo, qué puedo, qué puedo decir Este Es una canción triste Es una canción Que Pues Espero que realmente puede llegar Que llegue a personas Que No sé No sé cómo No sé cómo explicarme Que Que estén pasando más o menos por algo así Que todavía no es muy tarde Porque hay otras personas Hay otras personas que ya realmente Ya es muy tarde En el momento Que ya no están juntos Y eso Y eso ya nada vuelve a ser lo mismo Pero Esas personas que son algo así Como lo que decía la canción Que han sido egoístas Que han sido despiadados Pueden llegar a cambiar Si realmente quieren a la otra persona Y si no quieren a la otra persona Sálganse de ahí No tienen nada que andar haciendo ahí Lastimando a otras personas Y Y sí Es lo que Yo creo Y es lo que yo pienso Que Una relación debe ser algo bonito Algo de dos personas Bonito Y Pues sí Eso es lo que Pienso Y Yaja Este Me gustó mucho la canción Es muy bonita No la escucharía todos los días Definitivamente no la escucharía No La verdad es que sí Es una canción muy buena Tiene una melodía muy buena Como no le llego a entender Como no le Como no sé coreano Pues Ni modo que Ajá Pero Sin duda alguna La canción es muy triste Si es triste Si es triste Y me imagino que hubo Hubieron muchas personas Que estuvieron llorando En navidad Al escuchar esta canción Si Si Pero bueno Vamos a ver ahora El en vivo Así que Vamos a ver que tal Espero que esto no tenga copy Ojalá Uf ¿Cómo hacer llorar un estadio? Y navidad Y navidad Y navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!